Hola, bienvenidos al curso de Criminología Corporativa, organizado por MC Criminalística. Yo soy Uriol Martínez Aguilar y seré el docente de este curso. Soy criminólogo graduado por la Universitat Autónoma de Barcelona, con mención en prevención y seguridad. También tengo estudios de posgrado en análisis de inteligencia y seguridad. En este curso aprenderás los conceptos básicos relacionados con la criminología corporativa y la delincuencia patrimonial. Las teorías criminológicas más interesantes para aplicarlas a este tipo de delitos y diferentes estrategias para que finalmente puedas obtener un mayor control de todo el fenómeno delincuencial que pueda suceder en tu compañía, así como las funciones y salidas profesionales de un criminólogo en el sector empresarial. El objetivo del curso es que el alumno pueda lograr entender cómo son estos delitos, por qué y de qué forma se llegan a producir en una compañía y cómo podemos actuar tanto de forma preventiva como reactiva para evitar que estos delitos se produzcan o mitigar sus consecuencias negativas. De esta forma te brindaré herramientas para prevenir, investigar y detectar este tipo de delitos, además de diferentes formas de reducir esta problemática. El curso está dirigido a directivos de empresas, oficiales de compliance, personal de fuerzas armadas y seguridad, detectives y cualquier otro profesional que pueda aplicar estos conocimientos en su día a día laboral. También está orientado a graduados y estudiantes de criminología, criminalística, derecho, psicología y otras ciencias forenses. Y sin más que decir, os invito a introduciros en el apasionante mundo de la criminología corporativa. ¡Hasta pronto!